Costela de almendras De la medida deseada, colocarlas en moldes y dejarlas fermentar Hornear a 180 grados durante 15 minutos Bien, aquí ya tenemos el producto final terminado Recuerden que antes de llevarlo al horno le tenemos que poner esta gama que habíamos preparado Antes de entrar al horno va y se cocina como lo habíamos mencionado anteriormente Aquí ya tenemos la masa Miren que linda miga que tiene Sería algo que es agradable en las piezas de levadura Es sentir los perfumes, el sabor almendra Los perfumes también que se van potenciando con el licor de almendra que le podemos agregar Y si está bien hecho, esto tiene que ser muy liviano Prácticamente no pesa nada Se evapora casi un 20 o un 30% Pero lo lindo de esto es que el sabor, lo rico, lo agradable Vamos a ver si ahora el producto final terminado Y observamos que siempre me gusta tratar de desgranar para saber si el producto está bien hecho Aquí tenemos entonces ya la presentación final Algo que quería mostrarle que mencionaba recién en cuanto a lo que es la miga Como se arman los alveolos Ya de por si el polvo de hornear va a fermentar, lo va a abrir, va a hacer que emocione Pero la levadura cuando entre en su contacto le va a dar otro tipo de gas, un gas carbónico Y esto hace que esos ojos que tiene el pancito sean mucho más grandes, más agradables, más atractivos Así que se tienen que animar a hacerlo, no se asusten Tiene varios pasos, tiene muchos ingredientes Pero lo más importante es poder animarse a hacerlo Si alguna vez se equivocan, ya con el pasar del tiempo, como todos nos equivocamos Aprendemos a hacer las cosas bien Voy a disfrutarlo y espero que ustedes también lo puedan hacer Los espero en el próximo baking ¡Gracias!